Hola y bienvenidos compañeros del metal, estamos en un nuevo mapa que se llama Frost Breath Pues si chicos, hoy estamos en un nuevo mapa, si señor, el mapa del creador de Norbita, si os acordáis de la serie Norbita que hice que se llamaba el mapa Deadly Orbit Puede ser del mismo creador y esta vez se llama Frost Breath, que es respiración congelada o helada Y lo vamos a llamar solo nieve, a tope Y vamos a ver que tal se nos da, en teoría es un avión que se estrella y quedamos ahí metidos en la nieve Y vamos a ver que pasa, tenemos un mapa, supongo del mapa de donde vamos a ir ahora mismo Vale, reglas, jugar al menos con dificultad fácil Uy, normal, vale, hecho Jugar en modo supervivencia por romper, fabricar y colocar bloques, no salir de los límites del mapa Espero que se vean bien Objetivos, encontrar ropa de abrigo y usarla fuera del avión para evitar morir de hipotermia, muy bien Fabricar antorchas y colocarlas dentro del avión Encender una hoguera, hacer del interior del avión un lugar seguro, sobrevivir a la primera noche Buscar comida y agua en las proximidades, dar comida y agua a los supervivientes Encontrar y talar un árbol, domesticar un lobo Hacer un símbolo de SOS junto al avión usando bloques de materia Rescatar a los supervivientes de la cola del avión Comer carne de zombie, fabricar arco y flechas Explorar el pueblo abandonado, hacer un muñeco de nieve, explorar la base abandonada Toma ya Vale, historia Un avión se estrella en las remotas montañas de Alaska Los supervivientes, expuestos a heridas mortales y un tiempo inclemente Disponen de pocos días para escapar de los gélidos elementos Y por si el terrible frío fuera poco enemigo Extrañas criaturas se ocultan en la oscuridad ¿Qué pasará con nuestros compañeros amigos? ¿Qué habrá? ¿Qué pensará Scooby-Doo sobre eso? Vale, ¿Cómo empezar a romper el cristal con los puños y pulsar el botón rojo? ¡Pum! ¡Pum! ¡Wow! ¡Aquí estamos! Vale, parece que... ¡Oh! ¡Mi cabello! ¡Qué accidente hemos tenido, ¿no? Vale, ¿qué tenemos aquí? Una botella de vacía Una botella para... ¡Madera! Supongo que la botella será para dar agua a los supervivientes ¡Oh, un cofre! ¿Qué tenemos? Una galleta Aquí no habrá nada, ¿no? Esto supongo que será decoración Dejar, porque luego... Ahí está Me llevo esta... La madera sí me la llevo Porque ha dicho talar un árbol Eso quiere decir que no va a haber muchos O ninguno Vale, vamos a ver qué tenemos aquí afuera Vale Buena leche que nos hemos dado Eso está claro ¡Oh! Unos pantalones Para mí Vale, ¿qué tenemos en este? ¡Un huevo! Hombre, pues eso está muy bien Si hacemos una granjita ¡Uy! Ahí arriba hay otro Otro mapa Que por mí te puedes quedar ahí El mapa Vale, aquí hay algo ¿Veis? Aquí arriba En esta dirección hay algo Y ahí está como la cola del avión, ¿no? Aquí en una montaña Ahí, en esa dirección Hay como algo rojo Parece como si fuera la cola del avión Vamos, puede ser cualquier cosa Oh, esto también Y esto de aquí arriba Cuberito Bueno ¡Olé! ¡Ja! Hay supervivientes por aquí, ¿eh? ¡Ja! Se ha venido ¡Ja! ¡Ja! Otra galleta Un... ¡Hijo, te lo quedas! Vale, pues este supongo que es la parte... ¡Oh! Otros pantalones Este supongo que es la parte del avión Que tenemos que... A descentar, ¿no? Un bol El baño Charcoal Vale, pues vamos a... Reparar esto ahora ¡Uy! Aquí tenemos un mapa Mira, aquí tenemos un superviviente Y este quiere agua Vale, pues... Habrá que encontrar agua ¡Hombre! Perdona, puedo darte del váter Espérate Yo no... No le digáis que es del váter, ¿eh? Esto que quede entre nosotros Vale Ven aquí Toma agua ¿Estás contento? ¿Estás contento? Mírale que contento está... ¿Qué me das? ¡Hombre! Mira, un encantamiento Pues está guay Si consigo esmeraldas Si hay esmeraldas, claro ¿Estás contento? Vale, pues eso ya es... ¡Ah! Aquí hay otro ¡Uh! Y aquí hay otro cofre escondido ¡Un cubo! ¡Olé! Perfecto Otro disco Para ti Otra botella de... Vacía Necesito abrirte ¿Cómo te abro? ¿Compañero? A ver Por los cristales Te voy a tener que tapar después, ¿eh? Este quiere... De setas ¿Y cómo consigo yo? Mira Me voy a llevar esto Y... Dios mío ¿Cómo le tapo ahora? ¡Oh! Es que para la madera No tengo para hacer nada Con esta madera Tengo que taparle a este Que si no vienen los zombies El botón era para esto ¿Ves? ¿Es algo así? Se ha ido, ¿no? Mírale Sabía que te ibas a ir, perro Bueno, espero que no se muera Y si se muere Bueno, no dice nada de superviviente Dice que le debe comer Y ya está Uy, ya está rosa No, espero que me quedo con esta Hola ¿Por aquí es por donde he pasado? Sí, ¿no? Y como no he visto estos cofres de por aquí Bueno Estoy ciego Bueno, si te quedas aquí Mejor que mejor, ¿eh? Vale Bueno, pues tenemos Tenemos mierda Es lo que tenemos Caca De la vaca Es que no hay nada de madera Por ningún lado Ah, mira, ahí hay algo de madera Joder, macho ¿No hay por aquí nada de diamante? No No sé Por pedir que no quede Vale, aquí tenemos madera Y esta madera nos va a venir de booty Oh, un cofre Pa' ti eso Pa' ti eso Vale, madera Necesitamos dos Para hacer una mesa de crafteo Vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es un pico de piedra Y... Y... Y bueno El set entero de piedra Oh, un cofre Seguro que tiene mierda Como todos los demás Pero bueno Ahí está Un cofre Que yo creo que Si hay un desafío De prepararnos para la prueba O sea, de sobrevivir esta noche Quiere decir que va a ser No va a ser fácil ¿Sabéis? Bueno Voy a dejar de pillarlo Me hago un... Un hacha en cuanto pueda Y ya está Vale Esto así Esto aquí Esto así Ponemos la mesa de crafteo Esto aquí Y listo Vale, tenemos un pico Con el pico pillamos piedra Y nos hacemos un set Dos, una espada Tres Otro pico Uno, una pala Tres Un hacha Y ahora voy a hacer para... Voy a pillar más por si acaso Pero el horno... Bueno, es que ya tengo uno allí Así que de momento no me hace falta Pero vamos Pillo piedra, saco y listo Eso sí La comida no abunda, ¿eh? Nada Vale Uy, me han sonado las tripas Jeje No creo que se haya apreciado En este instante Vale Correcto Primero vamos a hacer El pico de piedra Por si acaso Yo que sé Supongo que habrá hierro Y esas cosas Debería Debería haber hecho Un hacha primero Fíjate tú No tenía madera Para hacer Palitos Palitos Vale Tengo que encontrar Me dejo uno de piedra Aquí tengo que encontrar Un árbol, ¿eh? De verdad O sea Lo necesito Vale Aquí tengo el hacha Vamos a pillarnos Toda la madera Y nos vamos de aquí Bueno, voy a ir abajo A ver qué tiene ese cofre de abajo También tengo que entrar A encontrar agua Por cierto Me llevo el cofre también Fíjate tú Vale Pues vamos a bajar Por aquí mismo Vale Uno de oro Uy, ¿ves? Hierro Este más oscuro Que el sopa con grillo Cuidado, ¿eh? Que puede haber de todo ahí dentro Vale ¿Y no hay carbón? ¡Oh! Vale, venga Carboncillo ¡Uy! Un cofre Seguro que tiene Yo que sé Una botella de cristal de estas ¡Oh! Un reloj No es que me sirva de mucho Porque siempre voy a Espero estar siempre En la superficie Pero bueno Vale Aquí hay setas Por cierto Ahora que lo estoy dando cuenta Necesito hacer una sopa de setas Por lo menos una Así que esto me lo llevo Y ya veremos qué pasa Hay una araña allí al final Es que no tengo antorchas Bueno, a lo mejor puedo hacer antorchas Con el charcoal, por ejemplo Me hago cuatro Y exploro esta zona A ver No sé si he hecho la espada Creo que no O sí Bueno, si la he hecho No, no la hice Vale, entonces Hay lava, ¿eh? ¿Escucháis la lava? Uy, que de cositas Vale, hierro Tengo ya un montón He escuchado a un aldeano ¿Estaré debajo del avión? A ver Sí, estoy debajo del avión Justamente debajo del avión Pues mira Esto lo puedo unir Y hacer algo muy chulo, ¿eh? Con escaleras Y encuentro madera, claro Si no Si no, pues escaleras De estas normales Carbón sobre todo Porque necesito poner antorchas A cascoporro Eso sí Los palitos no me sobran Vale Esto aquí Esto no estaba Mucha profunda 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 No estaba mucha profunda Profundidad Se dice profundidad Voy a comer galletas Antes de De que baje tanto El hambre A ver Vale Esto hay que quitarlo Esto también Esto también Esto aquí Vale Oh Uy, se hace de noche Mierda, rápido Mira, aquí hay otro superviviente Madre mía A ti te van a comer vivo Espérate Que te intento tapar un poco Ahí Vale Bueno Te valdrá, ¿verdad? Madre mía Se ha hecho de noche así De repente un montón Paritos Vale, vamos a poner antorchas Por aquí Tú, ¿a dónde vas? Métete para adentro Vale, venga rápido Tenemos... Esta noche la tenemos que sobrevivir bien Uy, no tengo más paritos Rápido Vale Venga, esta por aquí Esta por aquí Voy a poner alguna por fuera también Por arriba también Si el lugar más seguro es ese Por ahí dentro En la cabina No sé por qué al otro Va y se va Hay... Forma que se ha ido Ah, mira cómo corre ahora Se ha colado dentro Uy, casi le meto dentro Con el aldeano Menos mal que ha ido por mí ¿Cómo se ha metido? No sé cómo se ha metido A lo mejor se ha tirado del avión Madre mía Qué locura Vale, tengo un pollo aquí Que puedo... Hacerme Un pollo, un pescado Vale Muy bien Ahora tengo que reparar El avión Si encontrara madera Pues haría puertas Y esas cosas Para que los aldeanos Fueran corriendo a esos sitios No tengo más Me he quedado sin ello Vale Pescado Y yo sin comida, macho ¿Ves? Aquí pondría una puerta Escucho un zombie Mírale ¿Dónde vas? Pendenciro Un reto era comer carne de zombie Pues mira Mira cómo la como Y yo sabía que estabas encima mía La mesa de crafteo no la tengo Se quedó por ahí Bueno Tengo que ir a por ella después Pero vamos Estamos en la primera noche Hay que sobrevivirla Es un reto Y este reto no se va a volver a repetir Si fallo, he fallado el reto Es el único reto bueno Y lo de dar de comer Comer, sí Beber ya de agua a uno Así que con eso ya valdría Bueno, más o menos Se ha arreglado esto Por aquí no entra nadie Uno chiquitito a lo mejor Vale Y por aquí pues Entra igual Chiquititos Si pueden llegar hasta ahí arriba En teoría si llegan Vamos a coger un poco más de piedra Reparamos el avión Y ya eso es otro reto Mira, aquí viene un zombie ¿A dónde vas? Venga Aquí no hay nada Ahí estaban los pantalones, creo Vale Es que la madera es lo que voy a necesitar Tengo que encontrar ese árbol Como sea Como sea Veinte Vale, con veinte me dará para arreglar algo más Como este, por ejemplo Aquí dos Aquí otros dos Aquí cuatro Puf, ¿qué dices? ¿Cómo voy a arreglar yo todo esto? Además aquí Aquí no va Va Puedo ponerlo aquí Que aquí sí que va Mierda Mierda Corre aldeano, corre Yo voy ¿Qué pasa? ¡Oh, una zanahoria! ¡Sí! ¡Toma ya! Ahora eso me falta agua Y podré hacer cultivos Una bruja Amón, no me jodas Vale Tengo carne de zombie Con el reto de la comer carne de zombie Yo me la como No me importa Vale Vamos, 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 vamos Funcionamos, Adri Que ya se tiene que acabar la noche No tiene que quedar mucho Uno o dos minutos a lo mejor ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Se me ha roto el pico! Sí, sí, tú has saltado todo lo que quieras Pero esto está clausurado ya ¡Estás a salvo, campeón! Tú, claro Te he dado de beber Y estás contento Voy a cerrar esta puerta Claro, me puedo llevar esta Y ponerla ahí ¿Qué pasa? ¿Que hay gente aquí? ¡Ostras! ¡Qué susto! ¿De dónde han venido tú? ¿De dónde has venido tú? ¿Y el otro dónde está? ¿Blanquito? ¿Qué haces ahí? ¡Vete! ¡Vete! ¡Corre! 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 ¡No, pero no vayas a por un zombie! ¡Rápido, blanquito! ¿A dónde vas? ¡Blanquito! ¡Para ahí no! ¡Blanquito! ¡Vete para allá! ¡Corre, blanquito! ¡Corre! Tengo que hacer una espada, blanquito ¡No puedo ayudarte! Solo haciéndose de día ¡Vamos! ¡Blanquito, no! ¡Vuelve al pueblo! Aquí hay otro Carne de zombie ¡Ostras, qué susto! ¿Que me has tirado veneno? ¿Que me has tirado? Me ha tirado... No sé lo que me ha tirado ¿Dónde se ha ido el blanquito? Tengo que entrar No me ha dado nada No me ha tirado nada la bruja al final Vale, ha sido el hambre de la carne de zombie Mierda Mierda Aquí quiero cerrar la puerta Pero pasando yo No tengo otro botón Así que voy a tener que dejarla abierta Esto no me vale Bueno, desde aquí a lo mejor No No se puede Ahí sí Vale, perfecto Disco de música ¿El blanquito habrá sobrevivido? No creo, ¿eh? ¿Dónde hice yo el agujero? Espero que haya corrido El blanquito corre más Corre más que los zombies Los aldeanos Mira, ahí está mi mesa de corteo Blanquito 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 Pobre blanquito Ahora que estaba reconstruyendo el avión Se pierde Le añoraremos Uy, qué bonito Qué bonito Era blanquito Bueno, pues con esta tristeza Lo vamos a dejar Vamos a ver si blanquito vuelve Blanquito No Bueno, pues nada chicos Like y favoritos Y nos vemos mañana en otro episodio Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!